¡Suscríbete al canal! Es imposible que cada noche sigas soñando y me despiertes siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte, haría mi vida por abratarte otra vez Si yo pudiera ir con el viento para buscarte, se te haría si tú quisieras volver Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad Te quiero cada día más y no puedo estar y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Olvídate de aquel ayer y volvamos a encontrar Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche sigas soñando Y me despierto siempre pensando en tu amor Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo estar y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Que no debí marchar Amén 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 Amén